Te vi cuando la luna sola, salió de su morada para verte, iluminó la noche toda, y en la noche estoy yo para quererte. Ay, qué amor tan grande, el de los dos, que hasta su luz palideció cuando tu boca me besó. Ay, quisiera siempre estar aquí, no separarme más de ti, aunque la luz nos vea morir. Ven, cariño mío, no quiero ver Jesús. Tal vez aquí se acabe todo. Tal vez tan solo un sueño nos acerque. Vivir como la luna solo, hasta que con el sol venga la muerte. Ay, qué amor tan grande, el de los dos, que hasta su luz palideció cuando tu boca me besó. Ven, cariño mío, no quiero ver. No quiero ver el sol. Ven, cariño mío, no quiero ver el sol. Ven, cariño mío, no quiero ver el sol. Ven, cariño mío, no quiero ver el sol.